El año 2023, el modelo de salud de Guillota cumplió 20 años. Este modelo se caracteriza por su innovación y la incorporación de nuevos elementos en la salud y el bienestar de la comunidad, entre ellos, la cultura. Es por esto que, a modo de celebración de estos 20 años, el Centro de Promoción de Salud y Cultura organiza un encuentro de escultores en metal, que contó con la participación de los escultores Andrea Flores de Piedra, Andrés Matamala y Andrés Figueroa Flores, quienes trabajaron en colaboración con personas de la comunidad que se atrevieron a ser parte del proceso escultórico. El resultado de este encuentro fueron tres esculturas para ser regaladas a la ciudad de Quillota. Soy Andrés Figueroa, escultor de Valparaíso, participante del primer encuentro de escultores en metal organizado por el Centro Promo de Salud Quillota y por mi colega Francisco Ortiz, que nos invitó a participar de esta experiencia. Esto dio como resultado tres esculturas que pasaron a ser parte del patrimonio cultural de la ciudad de Quillota. Esta experiencia, además de darnos la oportunidad de producir obra, también generó un encuentro cultural muy enriquecedor entre nosotros, los artistas participantes y las personas que tuvieron la oportunidad de asistir a este evento. Mi escultura, que se llama Portal hacia el Traspaso, busca ser un artefacto urbano que vincule a las personas con el material, con el símbolo, con el umbral, con el portal, con aquello que pueden traspasar, para así involucrarse realmente en una obra de arte, que termina siendo de uso público. Todo esto en el contexto de la conmemoración de los 20 años de salud Quillota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!